En Río Verde, reunión mensual de jueces, ahí se abordaron una serie de temas, tales como la prevención de la rabia por el vampiro portador de este virus, jornadas oftalmológicas, operativos de seguridad, supervisión de giros mercantiles en establecimientos del área rural que estén al corriente con sus refrentos, entre otros temas más, fueron analizados en la asamblea. Yo sí quiero decirles que si hay alguna extorsión nuevamente, no la hagan saber, si hay algún problema, que nomás si fíjense muy bien qué vehículos son, de qué corporación, porque hay varias, hay ministerial, hay estatal y hay municipal. Háganosla saber porque sí queremos cuidar las comunidades, que es muy importante para nosotros. Nosotros estamos aquí porque ustedes han confiado en nosotros, nos han dado la confianza para que estemos en esta gran responsabilidad que es el ayuntamiento y pues sí queremos cuidar las comunidades, o sea que no hay ese tipo de cosas que los perjudiquen a ustedes.